Valar Morghulis, frikis! Esta semana vamos a ir calentando motores para uno de los estrenos más esperados de este fin de año Pero antes de iniciar, recuerda suscribirte, comentar y compartir el video Para que de esa manera YouTube nos ayude a llegar a muchísimas más personas Y con eso tú nos apoyas bastante Y esta semana en el unboxing, como ya lo dijimos, vamos a ir calentando motores Para uno de los estrenos más esperados del fin de año Que es nada más y nada menos que Spider-Man No Way Home Y de esta película vamos a reseñar esta figura de Doctor Strange de la línea Marvel Legends Cabe destacar que esta ya es la segunda versión que sacan de este personaje En su versión filmica, claro está, porque la primera fue la de la película en solitario del personaje Y esta es de la película de Spider-Man Así que vamos a comparar ambas figuras para ver las evidentes diferencias que hay Entre la versión del 2017 con la del 2021 Así que comencemos con el video de esta semana ¡Ah! 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 Muy bien, pues ya tenemos aquí nuestra figura del Doctor Strange De la película Spider-Man No Way Home La película que se va a estrenar el próximo 15 de diciembre en todas las salas de cine Y que se armó un verdadero desmadre en las preventas del 29 de noviembre Porque todos quieren ser los primeros en ver esta película Y que no les expolen nada Porque todos tienen esa maldita mala costumbre De empezar a comentar lo que se ve en la película Antes de que todos vean la cinta y les arruinan la sorpresa Pero ya hablaremos de eso en otro momento Ahorita nos vamos a abocar completamente a esta figura Que en lo personal me gustó Me gustó completamente el acabado de esta pieza Y ojo, como lo mencionamos al principio del video Vamos a hacer una pequeña comparativa Con la figura de la primera película del personaje La cual como podemos ver aquí A pesar de que es el mismo personaje Podemos notar algunas pequeñas diferencias entre ellas La más notoria es el acabado en los colores Porque si notamos la figura que es de la primera película del personaje Tiene unos tonos opacos principalmente aquí en la capa Y la versión de Spider-Man No Way Home La capa tiene unos colores muchísimo más brillantes Además de que esta figura tiene unos detalles todavía más resaltables A comparación de esta pieza en particular Que ojo, no estoy demeritando esta pieza Las dos figuras están muy chidas Las dos figuras me encantaron completamente Y esta figura en particular Tiene unos detalles impresionantes Que cuando yo la vi Dije, vaya, si es una figura que vale totalmente la pena Porque además esta pieza incluye también Su respectivo efecto de escudo de magia Que tenemos aquí Solamente que esta tiene esta pequeña agarradera Para que la podamos colocar aquí en la mano Y de esa manera nosotros la podamos colocar así Y le ponemos esta pieza acá Y ya de esa forma parece que está haciendo el escudo mágico Ojo, esta figura en particular Nada más tiene estos efectos De hecho tiene dos nada más que los otros El otro lo tengo guardado Y tiene diferentes cambios de manos Solamente que esos los tengo guardados en una cajita Para que no se me pierda Y bueno, en el caso particular de esta pieza Vamos a hacer una reseña rápida Porque nunca tuvimos la oportunidad como tal De reseñar esta figura Nada más vamos a hacer unas menciones rápidas Porque son evidentes las diferencias Entre esta y esta pieza Entonces son cosas que si vale la pena mencionar Bueno, en este caso la capa se sale de este modo Nosotros tenemos que zafarla de aquí Para que se salga Porque tiene toda la parte del cuello Completamente cerrada Entonces para colocarla Nada más es meter Y sacar Y de esa manera la capa se coloca Y bueno, este es un plástico relativamente blando Aunque tiene un poco más de rigidez Y la capa aún así se puede colocar Con mucho cuidado Vaya, se puede quedar completamente de pie Y bueno, esta figura también incluye El respectivo ítem Que es el ojo de Agamotto Que tenemos aquí La cual es una pieza Que si nosotros no tenemos mucho cuidado Se puede perder Aquí podemos ver los detalles de esta pieza De hecho, si nosotros vemos aquí Y analizamos a detalle Podemos ver que tiene el símbolo El símbolo bastante nítido O sea, tuvieron mucho cuidado En esa parte del detalle Con el ojo de Agamotto Que tiene nuestra figura Entonces si vale la pena Por este apartado Nuestra pieza en particular Porque si le pusieron bastante detalle En este accesorio Que es el accesorio ícono De el Doctor Strange Que dicho sea de paso Nosotros tenemos por ahí perdida Bueno, ni tan perdida Solamente que la tenemos guardada Esta versión réplica del ojo de Agamotto Y podemos notar que el símbolo Pues sí, se ve bastante bien Que dicho sea de paso Ya tenemos apartada la de Hasbro Entonces próximamente La podremos reseñar Cuando nos llegue En el mes de Febrero Y de ahí, bueno Los detalles adicionales De esta pieza Pues son prácticamente Las articulaciones que podemos notar Que son bastante buenas Nada más que si hay un detalle Que le critico mucho A esta versión de la figura Que es el cuello El cuello largo que tiene aquí No tuvieron mucho cuidado En esa parte Yo creo que ese detalle Del cuello excesivamente largo Que tiene esta pieza Es más que nada Para que el emone de la capa Se vea estético A la hora de que nosotros La coloquemos Y pues de esa manera No se vea pues fea la pieza Al momento de que le coloquemos La capa mágica Pero aún así Es una pieza Que como les digo Vale totalmente la pena Tiene unos detalles Bastante Bastante interesantes Bastante coquetos Y aún así Es una pieza Bastante difícil De conseguir Hoy en día Pero afortunadamente Hasbro dijo Pues Viene una nueva película De Spider-Man Va a salir Doctor Strange Se hay que aprovechar Y sacamos Esta nueva versión Del personaje Esta nueva figura Que dicho sea de paso A mi me gustó Completamente Por varias cuestiones La primera Mejoraron el diseño Completamente De la primera figura A esta Y digo No es como tal Al principio del video Este me equivoqué Un poquito Ahorita voy a hacer Un pequeño Este Una fe de ratas Esta vendría siendo Creo que la tercera figura Como tal De Doctor Strange De The Alien Marvel Legends Ya que bueno Tenemos esta Que es la de la primera película Tenemos la versión astral Que es esta que tenemos aquí Que es con los efectos Así como traslúcidos Digo No la menciono Tanto No le hago tanto énfasis A esta pieza Porque es a grosso modo Lo mismo que esta figura Solamente que sin la capa Sin los efectos de la capa Y tiene los ojos Así como brillantes De hecho Esta pieza No trae nada de accesorios Es solamente la figura Así como tal Entonces es prácticamente Lo mismo que esta Solamente que con ese acabado Este Brillante Por así decirlo Entonces Esta viene siendo Lo mismo que esta Serían como una sola Entonces Esta sería la primera La segunda Fue de un Paquete triple Si mi memoria No me falló Fue un paquete triple Donde venían Thanos Venía Doctor Strange Con el efecto Del tiempo Del ojo de Agamotto Y esta Vendría siendo La tercera Este Ese Trio pack Ese Trio pack Perdón Fue cuando se estrenó Recién Infinity War Si mi memoria No me falla Más o menos Fue como por ahí De los estrenos De Infinity War Por el décimo aniversario Sacaron justamente Ese Trio pack Donde venía Thanos Iron Man Y Doctor Strange Y Doctor Strange Venía con el efecto De tiempo En una de las manos Y con el ojo De Agamotto Brillante En color verde Y esta vendría siendo La tercera versión Del personaje Ojo Las primeras Tres figuras Que vendrían siendo La versión astral La versión de la primera Película Y la versión del Trio pack Son figuras Actualmente Muy escasas Los revendedores Le están dejando Estúpidamente caras No vale la pena Pagar tanto dinero Por esa figura Porque a pesar De que es una figura Que está muy chida Que a mí me gusta No es una figura Que valga Más De 700 pesos Siendo honestos Esta pieza Como les digo Es una pieza Que acaba de salir Está todavía Muy buen precio Está en 550 pesos Aproximadamente 600 Ya exagerándole Si quieren Añadirle el envío Pero esta figura Está mucho más detallada Que esas versiones previas Obviamente Por razones Evidentes Que ya mejoraron Mucho La producción De las figuras De la línea Marvel Legends De Hasbro Pues esta figura Le pusieron todavía Más galleta Vámonos a ir Ahora sí Completamente A analizar En contexto Esta pieza Porque bueno De entrada Los colores Se ven Bastante brillantes Y digo Eso tiene mucho que ver Con la tonalidad La paleta de colores Que tiene la película De Spider-Man Que ya la hemos visto Tiene unos tonos Muy brillantes La paleta de colores Y eso se resalta Completamente En esta figura El acabado Es impresionante Y mejoraron El detalle De la capa La capa ya se parece Más a la que vimos En la película Aquí mejoraron Este accesorio Porque ya no tiene Todo el cuello Cerrado Como esta Que está aquí Que podemos notar Aquí Que tiene Completamente cerrada Esta parte de acá Sino que Aquí ya tiene Abierto La parte del cuello Y la capa Se quita de una manera Más práctica Y fácil Porque tiene Este pequeño pin En la parte de aquí Que se coloca Aquí en la espada Entonces esto hace Que la capa Se sostenga Completamente En nuestra figura De ahí El ojo de Agamotto Esa fue otra cosa Que también me gustó Vamos a quitarle Tantito el acceso A nuestra figura Porque igual Mejoraron bastante El detalle Del ojo de Agamotto Aquí podemos notar Cómo se ve Esta pieza Se ve todavía En un bajo relieve Bastante Bien Bien detallado Y mejoraron Los colores De Ahora sí Que de la cuerda Que sostiene Nuestro Nuestro accesorio Para que se vea Todavía más estético Resalte todavía Muchísimo más Y eso Le da un plus Bastante bueno A la pieza Pero no solamente Mejoraron eso Sino que también Mejoraron El rostro De nuestra figura Y ahora sí Ya se ve Bastante estético El cuello Ya no se ve Tan largo Y se ve Muchísimo mejor El acabado Del rostro Los labios La nariz Los ojos Las cejas Y el pintado Del cabello De nuestra 100% Con el actor Benedict Cumberbatch Pero se ve Muchísimo mejor Que el rostro Que el rostro De la Primera figura Que sacaron Del personaje Yo creo que El detalle De que le hayan Resaltado Los labios Y demás Hizo que la figura Se viera todavía Muchísimo Más estética Y bueno Esta figura Sí incluye Bastantes accesorios Digo La capa El collar Fungen como Accesorios adicionales Pero incluye Aún así Dos cambios de manos Que son estos Que tenemos aquí Que parecen Como la versión Para sostener El efecto De El escudo Mágico Que tiene La primera figura De hecho Considero Que la hicieron De ese modo A propósito Para que pudiéramos Utilizar Si tuviéramos Ya en nuestras manos La primera figura De Doctor Strange Pudiéramos Utilizar También Esos accesorios Pero Pero Incluye también Estos efectos De escudo Mágico Que A mi en lo particular Estos Me llamaron la atención Porque Se incluyen Con las manos Aquí pegadas Entonces Nosotros podemos Aquí quitarle La manita Se la colocamos Aquí así Con muchísimo Cuidado Colocamos Quitamos Este de aquí Colocamos Aquí Y listo Parece que Nuestro hechicero Supremo Está Ahora sí Cubriéndose Con los escudos Mágicos Y pues Lógicamente Que si nosotros Le colocamos Los accesorios Adicionales Como El ojo De Agamotto Y su capa Pues Definitivamente Se va a ver Todavía Muchísimo Mejor Para posarlo Para fotografías Y Para videos Si nosotros Queremos Hacerlo De esa manera Claro está La figura Se ve Bastante estética A grosso modo Tienen Los mismos Puntos De articulación Que la primera Versión Del personaje Digo En ese aspecto No le cambiaron Nada Digo Se fueron A lo seguro Nada más Que si Vale la pena Destacar El hecho De que Esta parte De la vestimenta Del personaje Pues Lógicamente Limita mucho La movilidad De las piernas Del Doctor Strange De hecho Eso también pasa Con la primera A esta figura Del personaje Las botas También se mueven De esta manera Y los pies Pues se mueven Así Para que nosotros Lo podamos colocar Sin ningún problema Ahora también Los brazos Se mueven Hacia arriba Y hacia abajo Y se mueven Hacia las laterales Tiene Como tal El joint Aquí colocado Pero no tiene Un joint De mariposa Es simple y sencillamente El perno Colocado aquí En la parte De Este Del cuerpo Entonces nada más Lo podemos mover Hacia los lados Hacia arriba Y hacia abajo Entonces se mueve Por ese lado Sin ningún problema La cabeza Igual se mueve Hacia arriba Y hacia abajo Sin ningún problema Y no tiene problemas De movilidad Entonces pues nosotros Lo podemos colocar Sin ningún problema En diferentes posiciones Y pues se va a ver Bastante bien Entonces ya nada más Es cosa De que ustedes Desaten su ingenio Y su creatividad Para posar Su figura De el personaje De Doctor Strange De la película Spider-Man No Way Home Y pues Esta figura Es parte De una web Completa De figuras De esta película Que incluyen No solamente A Doctor Strange Sino que incluyen A John Jonah Jameson Que de hecho Ya tenemos Apartada esta figura No tarda en llegarnos Nos llega ahorita En el mes de diciembre Incluye estas dos figuras De Spider-Man De esta película Que va a salir Ahorita en el mes de diciembre Esta es El Integrated Suite Si mi mamá Ya no me falla Creo que si se llama The Integrated Suite Y este es El Black and Gold Suite De hecho A grosso modo No sé Cuál es la diferencia Entre ambos trajes En esta web No se incluye La exclusiva De Walmart Que es El traje De Spider-Man Con La cabeza de cambio De Peter Parker Creo que es De las pocas Marvel Legends Que tiene la cabeza De cambio De Peter Parker De Tom Holland Pero pues ya Queda A criterio de cada uno Si lo pueden conseguir Estaba en precio Estaba en 559 pesos Más o menos La figura en Walmart Entonces pues Traten de conseguirla Vale la pena Y también está Esta figura De Miles Morales Que es de El videojuego De Spider-Man Miles Morales De Playstation 4 Y Playstation 5 Y incluye Estas dos figuras De los cómics De Morlun Morlun Y De Shrek Este personaje Salió recientemente En la película De Venom Let me De Carnage Que de hecho Es la pareja De Carnage En esa película Alerta de spoiler Pero pues Ya queda Criterio de ustedes Si quieren conseguir Toda la wave Para poder armar El personaje De Armadillo Que de hecho Es esta Buff La que tiene Esta figura Yo honestamente No voy a armar La pieza A lo mejor Rifo Regalo Vendo La buff Para que Los que si quieren Armar al personaje Lo puedan hacer Digo A mi No me sirve La buff Que alguien Más la utilice Por mi Esta Perfecto Digo ya Queda Que te ve cada uno Y pues Yo realmente Ahorita con todo Lo que ya hemos visto De los avances De Spider-Man No Way Home Espero Con toda mi alma Con todo mi corazón Pongo mi fe Tengo una vela puesta Para que anuncien Una web de villanos Donde podamos ver Al Green Goblin De Willem Dafoe En Marvel Legends Por fin Una Marvel Legends Del Duende Verde De Willem Dafoe De la saga De Sam Raimi También quisiera Quisiera ver Un Doctor Octopus De Alfred Molina Para Marvel Legends Estaría muy genial Tener esa figura Y pues Si existiese La posibilidad Digo Aunque Vamos a ser claros En esta parte Hubiera O no hubiera El tan esperado Y ansia De Spider-Verse En el cine Con el Spider-Man De Tobey Maguire Y el Spider-Man De Andrew Garfield Me gustaría Que solamente Por morbo Por vender juguetes Sacaran Esos dos Spider-Mans De nueva cuenta Para Hasbro De la línea Marvel Legends Porque ya Desde que Toy Biz Tenía la franquicia Que sacaron Las figuras De la primera película De Spider-Man Del 2002 No hemos vuelto A tener una figura Del Spider-Man De Tobey Maguire Por los derechos De distribución Y pues lógicamente Tuvimos al Spider-Man De Andrew Garfield Pero Se cotizó Realmente Aquí en México No lo distribuyeron En todas las tiendas Y fue un pedo Conseguirlo Entonces yo no lo pude tener Y me gustaría tener Aunque sea la versión De Amazing Spider-Man 2 Si tuvieran La de Amazing Spider-Man 1 También la conseguiría Pero pues tener A los Spider-Mans De Tobey Y de Andrew Sería un verdadero Agasajo Pero esta figura De Doctor Strange De esta película De Spider-Man No Way Home Realmente vale Totalmente la pena Si no tuvieron La oportunidad De conseguir La primera figura De Doctor Strange Si no tuvieron La oportunidad De conseguir El 3-pack De Thanos Iron Man Y Doctor Strange Esta Esta es una alternativa Una opción Que créanme Que no los va a decepcionar Es una figura Que cumple Con todas las expectativas Para los fránticos Del personaje Es una figura Que sinceramente Engalana la colección Del MCU Que pueden llegar A tener en sus casas Y sinceramente Es una pieza Que mejora Completamente Los detalles Que obviaron Que omitieron O que fallaron En la primera figura De Doctor Strange Sinceramente Yo tengo Las dos piezas Las dos piezas Me gustan Las dos piezas Son mis favoritas Yo le tengo Un cariño Muy especial A esta pieza Pero esta Sin lugar a dudas Fue una compra De la cual No me arrepiento Y sinceramente Si ustedes tienen La oportunidad De adquirirla No lo duden No se van a arrepentir Sin lugar a dudas Aunque las diferencias Son bastante evidentes Y ambas figuras Están muy chidas Yo le guardo Un cariño Muy especial A la primera figura Del Doctor Strange Pero no le quito El mérito A la versión Del 2021 Y si tu no tuviste La oportunidad De conseguir La primera versión De este personaje Este es el momento Ideal para hacerlo Porque esta figura Aún está A un muy buen precio Y la puedes adquirir Ya sea en Amazon O en cualquier otra Tienda departamental Porque esta va a ser La figura de temporada Pero también Coméntanos Que te pareció Esta figura Del Doctor Strange De la película De Spider-Man No Way Home Recuerda comentar Compartir Y suscribirte A todas nuestras redes Sociales Recuerda que estamos En Facebook Como Energy Media MX En Youtube Estamos como Sector Y en Twitter En Instagram Y Twitch Estamos como Sector MX Recuerda que la E Es un 3 Y a mi me encuentras En Instagram Y en TikTok Como Rafiki Recuerda que En TikTok Subo todo lo que me va Llegando de paquetería De monos De ahí lo voy subiendo A Instagram Y en Instagram Subimos las fotografías Más detalladas De todo lo que reseñamos En los martes de unboxing Recuerda también Que toda la semana Tenemos diferente contenido En todas nuestras plataformas Los días viernes Yo sigo jugando Diferentes videojuegos A través de Twitch Y los días domingos Seguimos con el video podcast Hablando de diferentes temas Nosotros nos vemos Y hasta La próxima Chau Chau